Estamos con Omar Briseño. ¿Qué te pareció el partido, Omar? Muy bien, la verdad muy divertido, pesado, la verdad juegan bastante bien, pero bueno, sacamos el triunfo que es lo importante. Podemos decir que andas muy bien físicamente, todos en la tribuna lo decían. Me trato de mantener de la mejor forma y bueno, los partidos los peleo a muerte, como a todos, nos encanta ganar y bueno, fue contento, muy feliz por el triunfo. Tantas estrellas juntas, españolas, tantas estrellas mexicanas, ¡qué fiesta! Sí, una gran experiencia, me encanta este tipo de partidos, me siento muy contento de participar. Muchas gracias Briseño. Gracias a ti, un saludo.